Hola a todos. Es cierto que existe mucha preocupación acerca de la situación mundial en cuanto a enfermedad por sarampión. Es importante que les comente que en México la situación está bajo control. No existe ningún brote en este momento, ni indicación para que nosotros mexicanos nos vacunemos contra sarampión estando en este país. Sin embargo, si somos de las personas que vamos a viajar al extranjero, es importante que nos acerquemos con nuestro médico para discutir si requerimos o no la vacunación contra sarampión. Si fuimos vacunados de niños y contamos con nuestros registros, estamos perfectamente protegidos contra esta enfermedad.